Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Paula y en el vídeo de hoy vamos a ver 8 mentalidades que podemos adoptar para tener éxito en nuestra vida. Porque quizás tenemos objetivos, quizás tenemos metas, quizás tenemos propósitos para este 2019, pero tenemos también barreras mentales que nos limitan, creencias limitantes sobre nosotros mismos. Así que con este vídeo les quiero ayudar a que traten de romper esas barreras y que tengan mentalidad para el éxito, para que realmente el 2019 sea su año. Y antes de empezar con las mentalidades, las 8 mentalidades que les voy a dar en este vídeo, que les van a ayudar a conseguir lo que quieran en este 2019, quiero preguntarles cuál es su versión del éxito. Que se paren a pensar cuál es la versión del éxito para ustedes mismos hoy. No la versión que quizás tomaron de sus padres, o la versión que tomaron quizás de la sociedad, o la versión del éxito que quizás tenían hace unos años. No, hoy mismo, ¿cuál es su versión del éxito? Piénsenlo realmente con mucho tiempo y con profundidad. Si piensan que su versión del éxito es ser feliz, entonces traten de ir un poquito más allá, con más profundidad. Pensar, bueno, ¿y qué es ser feliz para mí? ¿Qué es realmente el éxito para mí? ¿Con qué me sentiría lleno en mi vida? Así que no sigan con este vídeo hasta que realmente encuentren cuál es su versión del éxito en la vida. ¿Qué es lo que realmente quieren en la vida? ¿Qué es lo que más ansían? ¿Cuál es la vida de sus sueños? Y entonces, una vez que lo tengan, me lo pueden escribir abajo en los comentarios y ahí sí pueden seguir con este vídeo. La primera mentalidad para el éxito sería evitar querer tener el control de absolutamente todo. Solo podemos controlar nuestra actitud y nuestra reacción frente a las cosas externas. No podemos controlar que la gente cambie, no podemos controlar las cosas que pasan fuera, solo podemos controlar nuestro interior. Así que si intentamos querer cambiar el curso de las cosas y entonces nos frustramos porque las cosas no salen como queremos, lo único que vamos a conseguir es quitarnos absolutamente toda nuestra energía en cosas innecesarias y que no nos llevan a ningún sitio. Cuando esa energía la podríamos aprovechar para realmente tener las cosas que queremos tener en nuestra vida, para poder trabajar y enfocarnos en lo bueno de nuestra vida, enfocarnos en las oportunidades que se nos presenten. Si nosotros estamos como pensando todo el tiempo en que queremos cambiar las cosas que no nos gustan como están y nos quejamos y ponemos toda nuestra energía en querer cambiar a las personas, al mundo, lo que sea, al final no podemos aprovechar nuestra vida, no podemos aprovechar las oportunidades que la vida nos tiene para nosotros. La segunda mentalidad sería conocer qué es lo importante. Y en esto en el minimalismo siempre hablamos muchísimo de conocer nuestras prioridades y saber lo que es realmente importante en nuestra vida para poder dedicarnos a ello y sacar todo lo que sean distracciones. Y esto realmente es una clave para el éxito. Si nosotros sabemos nuestros valores, nos conocemos y también sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, entonces el éxito va a venir solo porque nos vamos a enfocar en lo que es realmente importante. Y cuando nos enfocamos en algo, como dijimos en el anterior video, ese algo se expande. Y es fundamental poner el foco en lo importante porque es lo que nos permite quitar las distracciones, quitar la atención de lo que es secundario o de lo que ni siquiera tiene importancia en nuestra vida. Y en la vida que vivimos hoy por hoy, muchas veces estamos poniendo el foco en lo que no es importante, en cosas completamente secundarias o innecesarias en nuestra vida, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo pensar en lo que está haciendo fulanito o criticar a menganito, cuando nosotros nos tenemos que enfocar en nuestra vida. Y solo así vamos a poder traer abundancia. La tercera mentalidad sería usar el tiempo de forma inteligente. Porque la productividad no es solo tachar cositas de nuestra to-do list, de nuestra lista de tareas, sino que tiene que ver con ser realmente productivos. ¿Y qué es ser productivo? Ser eficaces y eficientes en las cosas que hacemos. No es solo ir durante el día haciendo cosas porque sí, sin ningún sentido. Porque si te pasas todo el día haciendo cosas mundanas y no te enfocas en lo que es importante en tu vida, entonces por supuesto que no vas a tener éxito. Por supuesto que vas a estar alejadísimo de lo que es el éxito para vos. Y les aseguro que yo soy la primera culpable en hacer esto. Muchas veces me dedico a cosas que no son importantes porque hay veces que es inconsciente, que nos distraemos porque es divertido, porque uno se engancha en internet y al final pasan horas y horas o viendo YouTube. Pero la cuestión es que tenemos que volver a nuestro centro, volver a recordar lo que es importante para nosotros, incluso nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos y decir, vale, me voy a enfocar en lo que es importante para mí. Y si logras hacer esa tarea o esas tareas a la mañana, a principio del día, te vas a motivar muchísimo más y te aseguro que vas a ser más productivo durante el día y vas a evitar procrastinar. La mentalidad número 4 sería comprometernos a cumplir los objetivos que nos ponemos. Porque sí, está muy bien ponerse objetivos a final de año o a principio de año, pero la cuestión es cumplirlos, la cuestión es llevarlos a la acción. Y para eso es muy necesario que tengamos autodisciplina y que seamos resilientes y no nos rindamos. Que luchemos y nos mantengamos en el camino a pesar de todo, a pesar de que nos caigamos y entonces nos volvamos a levantar. Que cuando las cosas salgan mal o no salgan como nosotros esperamos o haya cuestiones que sean como más de fracaso, no nos rindamos y sigamos ahí adelante, persistiendo siempre en nuestros sueños, en nuestros objetivos, en nuestras metas. Y siempre mantener el foco en eso. Y también cuando te comprometes a cumplir tus objetivos, evitas por supuesto ponerte excusas. Las excusas no te llevan al éxito. Cuando vos sientas que hay un problema que no te deja cumplir su objetivo, trata de pensar en la solución. No te enfoques en el problema, no te quejes. Y tenés que también confiar en tu capacidad para poner solución a las cosas. Así que les animo a que tengan esta mentalidad de ser constantes y de ser comprometidos con lo que se proponen. Que cumplan su palabra, porque si no las cosas solas no suceden. La mentalidad número 5 sería no tener miedo al fracaso. Muchas veces nos pasa de que nos autoboycoteamos, que nos decimos a nosotros mismos que quizás no somos capaces de cumplir ese objetivo. O de que, bueno, quizás para qué me voy a molestar en hacerlo si seguro que sale mal, o yo no sé de hacer esto, o esto es muy difícil, o no sé qué. Y entonces nos ponemos un montón de excusas, como les dije antes. No nos pongamos excusas, porque si no nos alejamos de nuestros objetivos. Nos alejamos del éxito. Y al final este es el camino directo al fracaso. Justamente el hecho de no intentar. De quedarnos directamente con los brazos cruzados, porque es mucho más fácil que intentarlo. Y yo hace muchos años tengo en mi mente grabada una frase que me dijo mi chico hace muchos, muchos años. Que es, lo posible se hace, lo imposible se intenta. Así que nunca piensen que sus sueños son demasiado difíciles o disparatados para llevarlos a la acción. Confíen en ustedes mismos. Y seguramente así, con confianza en ustedes mismos, con seguridad, los van a poder lograr y van a estar más cerca del éxito. Y sí, puede pasar que nos vaya mal, que fracasemos. Pero por supuesto, nos podemos volver a levantar, como dijimos antes. Y podemos aprender de ese fracaso o de ese error, para que no nos vuelva a suceder luego. Y aparte, también hay una posibilidad de que las cosas salgan bien. De que cumplas ese sueño, de que tengas éxito. Y entonces, ¿por qué no averiguarlo? ¿Por qué te vas a quedar con la duda? La mentalidad número 6 sería ser esponjas de aprendizaje. Tal cual como los niños, que tienen ganas de aprender, que tienen curiosidad. Y que también asimilan los conocimientos muy rápido. La idea es que para tener éxito, tengamos otra vez esas cualidades que teníamos de niños. Que todos los días aprendamos cosas nuevas. Que tengamos nuevos intereses. Que tengamos como esa curiosidad también de aprender cosas nuevas. De libros, de informarnos. De incluso de inspirarnos de otra gente que nos llama la atención. Que nos motiva. Que hagamos todas esas cosas que nos fomenten nuestra creatividad. Que nos hagan crecer como persona. No nos pensemos que sabemos todo. Porque si buscamos tener éxito, hay que ir con una mentalidad muy humilde. Muy modesta. De bueno, todo está por aprender. Todos los días puedo aprender cosas nuevas. Si no sé hacer algo que quiero para cumplir mi sueño. No pasa nada. Lo puedo aprender. Así que no seamos arrogantes y tratemos también de mirar a otras personas. De admirarlas. De no tener envidia por su camino, sino de aprender de su camino. Y de esa manera les aseguro que va a ser mucho más fácil para ustedes tener éxito. Miren a las personas que tienen éxito. Admírenlas y aprendan de ellas. Y también tengan la mente abierta para poder recibir otras opiniones. Para poder ver otros estilos de vida. Otras maneras de ver la vida que seguramente les enriquezcan mucho más. La mentalidad número 7 sería adaptarnos a los cambios. Si nosotros tenemos la capacidad de desapegarnos de las cosas y desapegarnos del pasado. Y también en muchos casos desapegarnos de las personas. Entonces nos va a ser mucho más fácil poder adaptarnos a los cambios. Abrazar los cambios. Y ser flexibles. Porque solo de esa manera vamos a poder tomar los cambios como una nueva oportunidad. Porque los cambios son ideales para aprender. Y también son una nueva experiencia en tu vida. Por lo tanto son realmente ideales para conseguir éxito. En muchos casos los cambios pueden ser directamente oportunidades que vengan a tu vida. Y vos si estás tan enfocado en el pasado. O tan enfocado en. No, no. Esto va a generar un cambio. Va a generar como un terremoto en mi vida. Algo va a cambiar. No quiero, no quiero, no quiero. Y te resistís al cambio. Eso solo va a generar infelicidad. Cuando quizás te estás perdiendo de una oportunidad grande en tu vida. Para poder florecer. Para poder tener abundancia. Para poder generar éxito. Y muchas veces las personas son infelices por esto. Porque se atan al pasado, se atan a las personas, se atan a sus cosas. Y no son capaces de avanzar. De seguir adelante y aceptar que vale, esta etapa ya pasó. Ahora estoy en una nueva etapa. Y le voy a sacar el máximo jugo posible a esta etapa. Y la idea es que en la vida seamos como camaleones. Que según el momento de nuestra vida, la etapa que estamos pasando. Vayamos cambiando de color. Y así nos adaptemos a las situaciones, al entorno, a nuestra vida. Y les aseguro que si toman los cambios de esa manera, van a salir mucho más fortalecidos como personas. Y van a tener muchas más posibilidades de sacar todo su potencial. La mentalidad número 8 sería estar satisfechos con lo que tenemos. Y no es cuestión de ser unos conformistas y conformarnos con lo que tenemos. Y no querer avanzar y entonces quedarnos en el sofá y no hacer nada ni luchar por nuestros sueños. No tiene que ver con eso. Sino que tiene que ver con que sepamos apreciar, valorar y agradecer lo que tenemos en este preciso instante. Y está genial mejorar, incluso también podemos mejorar nuestra calidad de vida, ¿por qué no? Pero la cuestión es tener en cuenta que ahora mismo tenemos lo que realmente tenemos que tener. Y en el momento en que aceptamos que las cosas que son realmente importantes para nosotros, en el fondo las tenemos porque no tienen que ver con lo material, eso te da una paz mental impresionante. Y el éxito de esa manera va a venir solo. Porque te vas a dar cuenta que tenés éxito y riqueza en otro tipo de cosas. Por ahí no es en lo material, por ahí no es en el dinero, pero por ahí estás al lado de una persona que te ama o tenés una familia que te apoya o trabajaste tanto en tu espiritualidad que sos una persona de paz, que sos una persona que se conoce, que sos una persona que sabe lo que quiere. Y eso también es éxito y también es riqueza. Y todo lo demás lo vas a poder ir construyendo a base de esa fortaleza interior y mental. Por eso es que te doy estas ocho mentalidades. Porque el éxito no viene solo, tiene que venir primero con un cambio personal. Entonces lo que yo les digo es que si siempre estamos buscando la siguiente meta, siempre estamos enfocados como quiero esto, quiero aquello, me falta esto, me falta lo otro, nunca vamos a poder ser felices porque siempre estamos enfocados en lo que no tenemos. Yo les digo que nos enfoquemos en lo que tenemos y luego por supuesto visualicemos aquello que todavía queremos alcanzar, cómo podemos mejorar nuestra vida y eso es lo que nos va a acercar al éxito. Pero si no podemos saborear el presente y saborear lo que tenemos, nunca vamos a ser felices, nunca vamos a estar llenos ni completos, porque siempre nos va a faltar algo. Así que espero con este video haberlos hecho reflexionar, haberles hecho pensar un poco cuál es realmente su visión del éxito. Acuérdense de dejármela ahí abajo en los comentarios, que me encantará leer la versión de cada uno de ustedes de su propio éxito. Y de mi parte nada más, espero que les haya gustado este segundo episodio de Rediseña tu Vida y haberlos podido guiar un poquito en este camino de rediseñar su vida, de ser arquitectos de su vida y de poder tener la vida de sus sueños en este 2019. Nos vemos muy pronto. Chao.